El gobierno cumplirá con sus obligaciones Arturo Núñez, Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez confirmó que a partir de este viernes se cubrirá el pago de uniformes a trabajadores del sector salud, luego de lograrse un acuerdo con los Sindicatos Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSA, y único de trabajadores al servicio del Estado, SUTSET. Reiteró que tal y como se informó hace unos días, se trató de un asunto de liquidez. Una vez superado, nos permite, ocho días después de la fecha establecida, poder pagarles esa prestación laboral a los trabajadores del sector salud. En entrevista, el gobernador Arturo Núñez dijo que también se pagará el pendiente que se tiene con trabajadores de la Fiscalía General del Estado, a quienes hizo un respetuoso llamado. Que no se desesperen, que el gobierno va a cumplir puntualmente cada una de sus obligaciones, y que es un estricto problema de liquidez. El mandatario informó que se reunirá con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, para revisar la situación presupuestaria del Estado. Señaló que generalmente el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoya a los gobiernos de los estados para el cierre fiscal correspondiente, pero dependerá de cómo vaya el cierre del ejercicio fiscal presente.